Hola, aquí estamos otra vez en Twitch y en YouTube canal de YouTube antiguo y Twitch Soy Mite de los Soteos y canal de YouTube nuevo de canal DJs Promote Bueno, estaba mirando el video y se estaba viendo Había un poco de lag pero se ve bien Entonces, vamos a hacer otro, ¿no? Este video es la tercera vez Y seguramente a mí me gustaría subir también al fútbol Pero el problema no sé si se va a grabar bien o no Yo voto que no Olé, olé, olé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Baboy! ¡Oye, aquí hay temboc! Vamos a ver un mapa Ya, está bien Lejísimo, lejísimo 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 Hey, airport Que mamo Uff Ay, ay, ay Ay, ay Tome que estado i'm a leo ah 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 Gracias. Me parece nos vamos a ir ya, ¿no? Eh... Hola. ¿Qué has hecho? Se ve, me parece nos vamos a ir, ¿no, chico? Aquí estamos. Vamos a romper dos más. No, cuatro más No No vamos a ir ¡A tope! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Vamos! ¡Oiiiiii! ¿Qué me encuentro aquí? ¡Woohoo! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ahhh! ¡Ya, ya no borro, po, ma! Esto está ok ¡Vamos! 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 Ah, Athel. Gracias por ver el video. 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 I'm going to play the house away. I'm going to play the house. 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 You can play the house. I'm going to play the house. No es una. Ay ay ay, mi celebración. Que hemos quedado primero. Hola, aquí. Venga, muchísimas gracias. Si os ha gustado este video, dale manita para arriba. Si queréis apoyar mi canal, encantado. Os agradezco muchísimo para que siga creciendo en mi canal. Venga, chao, chao. A la otra. No sé si voy a ser jefa mí ahora o no. No sé. Ya veremos. Ya veremos. Venga, chao.